Las autoridades sanitarias de Nicaragua actualizaron el mapa de salud del 2022. En el detalle, aunque disminuyeron las muertes maternas, contabilizan 37 damas fallecidas. Esto establece junto con nuestra comunidad organizada la información de cómo estamos organizados, cuál es nuestra red de servicios, cómo estamos trabajando con más de 64 mil brigadistas, comunitarios, parteras, colaboradores voluntarios en el desarrollo de la atención en salud. Para que sepa la situación de salud, los aspectos a fortalecer y que vamos a seguir trabajando juntos en dar la respuesta como una prioridad a nuestro buen gobierno a la restitución del derecho a la salud de los y las nicaragüenses. Destacamos esto en la parte de la planificación. Al conocer todos estos datos, también posibilita a que los funcionarios de los distintos niveles del Ministerio de Salud logren hacer un análisis un poco más específico para poder definir cuáles son las estrategias, cuáles son aquellas actividades que tienen que desarrollar en beneficio de la población. Entonces nosotros vemos que esta práctica que el Ministerio de Salud tiene año con año de compartir información a través del mapa y de otros instrumentos que también tienen, es como algo que tiene que estarse replicando constantemente y que hay que apoyar. Por otro lado, inauguraron dos quirófanos de alta tecnología en el Hospital Berta Calderón. La inversión de este proyecto aproximadamente son de 103 millones de Córdoba, pero es importante el costo económico que significa todos estos equipos de alta tecnología y también todos estos métodos que sirven, como bien decía el doctor Pavón, para poder transmitir la información de las cirugías que se están realizando a los diferentes especialistas, a todo nuestro personal de salud a nivel nacional y también compartir los avances de Nicaragua a nivel internacional. Así es que contentos porque ya llevamos 162 cirugías y esperamos seguir sumando y poder realmente dar esa respuesta a nuestras mujeres, a nuestros niños y a las personas también, como bien lo mirábamos en la mañana, que están siendo tratadas con su cáncer y los procedimientos quirúrgicos necesarios para asegurar la salud de todos de manera integral, gratuita, con calidad y sobre todo con amor y el profesionalismo que caracteriza a los equipos que se han venido preparando para dar esta respuesta en salud. La parte gineconcológica, donde se van a operar a pacientes con problemas de cáncer y la parte de materno fetal, que si bien es cierto ya llevamos 162 cirugías en el país, uno de los programas en Latinoamérica con mucha casuística, con mucha evidencia y que lo más importante es resaltar la gratuitidad de todos estos procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es lo novedoso de este quirófano? El programa nacional integral que nosotros tenemos en Nicaragua a través de su modelo de salud. Pacientes que son captadas de comunidades del Rama, de Ginoteca, de Nueva Segovia, perfectamente se escucha. Son captadas esas pacientes a través del personal médico de primer nivel, son referidas a médicos de medicina perinatal para su diagnóstico y confirmación por ecografía y son enviadas a este centro quirúrgico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.